Muy buenas gente, que tal, que como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a una partida rápida, quería hablar un poquito con vosotros y jugar más que nada una partida para traeros un gameplay, porque es que si no ya os digo es que os ibais a burlar reaccionándoos hasta por lo menos el día 21 que ya empezaré de nuevo con el tema de los gameplays, bueno para la gente que no lo sepa últimamente estoy a tope, nos han dado pocos días para hacer todo y últimamente estoy a tope con el tema de todo sobre la nueva temporada y demás, vale, así que es por eso por lo que a lo mejor No subo tres vídeos diarios y demás, pero sí que tengo que deciros de que si me dejan decir algo es que por lo menos a partir del día 21 vuelven los tres vídeos diarios y dentro de poco vuelvo a hacer directos, cosa positiva y cosa que yo creo que os va a molar bastante porque van a ser diariamente, ¿no? Para que os hagáis una idea que la verdad que me lo preguntáis bastante, entonces bueno básicamente entre que hoy por la mañana he tenido que ir a clase y esta tarde que he tenido que dormir porque he dormido muy poco, vale, he tenido que dormir unas dos horas porque es que no he He dormido cuatro horas esta noche, vale, entonces es lo que te digo, he tenido que dormir un poco y es que no tenía tiempo para nada, entonces claro, en vez de hacer un reaccionando así como estos dos últimos días que bueno para la gente que no lo sepa como digo estoy probando una nueva sesión y demás y ya os digo que es mucho trabajo, es mi primer año de Héroe 6 que hago con Ubisoft y estoy súper contento porque esto es lo que realmente quería conseguir desde que empecé en YouTube y demás con Héroe 6 Tener una situación así de tener tantos vídeos que hacer, tener tantas cosas que hacer, tener tanto contenido nuevo que grabar y como digo no tengo tiempo para manejar las dos cosas, vale, estoy intentando hacerlo pero como digo no puedo hacer tres vídeos diarios más que nada porque entre el instituto, estudio, miniaturas que tengo que hacer, miniaturas que tengo que hacer del año 6, edición que tengo que hacer del año 6, grabar que tengo que hacer del año 6, no puedo lógicamente tampoco grabar para el canal tres vídeos, ¿no? que es lo que estáis acostumbrado por lo menos en mi canal, ¿no? entonces como digo la verdad que está bastante, bastante complicado y bueno estoy intentando traer lo que sea un poquito de reaccionando que son vídeos que me cuesta un poco hacerlo, ya lo sabéis y aparte pues lógicamente os molan muchísimo y eso me da a mí un pequeño hueco, ¿no? para tener un poquito más de tiempo para organizar todo, vale, para organizar todo lo que es esta temporada, esta temporada ¡Oh! que sí viene, ¿no? Toma ¡Tú vamos, Alvar, tú! ¡What the fuck! ¿Dónde está el pavo? ¡What the fuck! ¿Qué cojones? ¡Qué cojones tú! ¡What the fuck! Y bueno, eso básicamente, ¿no? espero que lo entendáis simplemente quería jugar una partida rápida para traeros un gameplay, aunque sea ¿Vale? Sí, lo que soy totalmente la verdad, no te voy a mentir, no hace falta que lo digas ¡Hostia, esto ya! ¡No! Esto va a ser por las escaleras Me pensaba que se iba a quedar ahí en la esquina Como un puto cono, tío Bueno, la verdad que me lo ha pegado bastante, bastante Es mi primera partida del día, ¿vale? Estoy bastante frío, como digo Y la verdad que aparte También tenía que decir una cosa Y es que los vídeos que tengáis el día 21, ¿vale? Sobre todo informativos, ¿no? Lo más seguro es que no pueda Lo he intentado, pero no ¿Qué está intentando hacer? Ah, bueno, está intentando hacer el bug, ¿no? Lo más seguro es que no pueda conseguir gameplays Más gameplays de los que tengo para esos vídeos informativos ¿Vale? Así que lo más seguro es que tenga que hacer, como digo Partidas, en este caso, en el juego normal ¿Vale? Para, pues bueno, ¿no? El tema de los vídeos informativos Sí que es cierto que gameplays importantes Además ya los tengo Pero sí que es cierto que lo más seguro Que no tenga gameplays de la nueva temporada Además para vídeos informativos Y todo esto de lo que se viene Este año 6, ¿no? Entonces, pues simplemente quería comentar todo esto Quería hacer un gameplay para comentaros todo esto ¿Vale? Para que lo sepáis El por qué estoy un poquito más inactivo Por así decirlo Y más que nada También para deciros que estéis atentos En el apartado de comunidad ¿Vale? Que voy a estar diciendo bastantes cosas Voy a estar dejando bastantes pistas Y como digo Esta mañana ya he hecho una encuesta Para saber Qué pensáis y qué opináis Las primeras sensaciones Que os ha parecido El nuevo atacante Flores Que tendremos en este caso Esta Season 1 Así que como digo Pues bueno La verdad que Pues bueno Simplemente para saber un poquito Qué os ha parecido y más He puesto ahí una encuesta Y como digo Vuelvo con el tema de directos ¿Vale? Dentro de unos días Volveré con el tema de los directos A ver Si os soy sincero No he preparado absolutamente nada Porque He tenido que Hacer otras cosas Entre ellas Pues organizar todo esto De la nueva Season y demás Entonces Realmente van a ser los mismos directos Van a cambiar cosas Lógicamente Pero van a ser los mismos ¿Vale? Pero sí que es cierto Que ahora pues va a ser más Con colegueos Con colegas ¿Sabes? Con colegas Jugando Pues bueno Partidas Ranked ¿Vale? Básicamente Y jugando con colegas Pues bueno Una noche entera O lo que sea ¿No? Que es lo que últimamente Estoy haciendo Ya os sabéis ¿No? Que lo he comentado mucho Y que prácticamente Todo lo gameplays que saco Son con mis colegas Porque Por la noche Pues yo que sé Me apetece jugar con ellos Últimamente me está apeteciendo bastante Ayer por ejemplo Y fíjate que llevaba un día entero De jugar Yo que sé Me apetecía jugar una partida Si la verdad que estuve ahí Un poquito jugando Y simplemente eso Gente ¿Vale? Entonces bueno Para que lo sepáis Más que nada ¿Vale? Hago este vídeo Pues de manera Para que Bueno Sepáis todo El tema del contenido Que si viene ¿Por qué no estoy haciendo tantos vídeos? ¿Por qué no estoy haciendo más variedad De la que hago siempre En este caso para el canal ¿No? Para que os hagáis una idea Entonces claro Solamente eso ¿Vale? Es que Es que no No me puedo partir en dos Es lo que pasa No me puedo partir en dos Ojalá me pudiese partir en dos Pero es como Que tengo que seguir Por así decirlo Preparando los vídeos del canal Y también preparar los vídeos De La nueva temporada De más ¿No? Entonces Vosotros imaginaos Yo que sé Si hiciese lo que hago Serían tres vídeos En mi canal normal Y Bueno Un día entero Que el otro día me grabé Pues bueno Estuve todo el día grabando Para que os hagáis una idea ¿No? Entonces La verdad que está Bastante bastante complicado Entonces simplemente eso ¿Vale gente? Vamos a jugar así una partida No sé Depende de cómo salga Lo que sea Depende de cómo salga No voy a subir directamente Esta partida Porque tampoco tengo mucho tiempo Justo ahora Estaba haciendo moniaturas Del tema De De la nueva season Y demás Que por cierto Como digo El día 21 Pues bueno Van a hacer una presentación ¿Vale? No puedo decir de qué Pero en este caso En esa presentación Solamente puedo decir De que se va a enseñar La nueva season Y el nuevo personaje Cosa Que ya hemos visto En sus trailers ¿Vale? Que por cierto Si no habéis visto el trailer O el teaser De la nueva temporada Lo tenéis abajo en la descripción Y estará saliendo Ahora mismo en pantalla Como esto no carga Vamos a ver directamente Con la ronda Así que vamos allá Le chup Vale pues vamos allá gente Le chup Vamos a ver qué tal Ojo con el tema del spam pick Que está haciendo el jagger ese spam pick Eso es que lo he visto romper ahí De primeras Y digo hostia Ojo con este Vale perfecto Pues son cuatro Justo se ha ido uno Así que perfecto Nice Vamos a ver si podemos meterle esta ronda Y aunque sea meterle Yo que sé Un 3-1 a lo mejor No sé si nos van a ganar Pero bueno En este caso ya no hemos Ya nos hemos quedado 4-4 Así que ojo con eso Vale tenemos Vale Hay que tener un ojo por aquí Supongo que habrá una persona Y vamos a ver daño Vale tenemos al mocio aquí Vale Vamos al pavo ese ahí Básicamente Y aquí no tenemos a nadie Nos podríamos meter Vale Estoy el set Estoy el set Ok Estoy intentando abrir la trampilla Voy a ver si se dropea Vale 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 Se complicaba Tú me quedaba aquí en el madero atascado Yo digo, lo mato, ¿sabes? Pero nada, le falla, le falla Pero bueno, el Pau me ha hecho preferir con la SMG Así que sabía que no me iba a matar, la verdad No se ha parado ni a recargar Así que nada, ¿vale? Pasamos a defensa, ¿no? Ok, perfecto, nos ponemos una Hela para trolear Que llevo ya tiempo Es que vosotros no os hacéis una idea Pero llevo dos días enteros, no, tres días Básicamente jugando Me atrevería a decir Mínimo tres, cuatro horas a la nueva season ¿Vale? Y literalmente no he jugado con él A ninguna rota, entonces claro Eso no lo sabéis, ¿no? Porque no lo habéis visto Hasta el día 21, entonces Realmente, no sé, a lo mejor se me empezó Pero me apetece, tío Me apetece jugar con Con Hela, la verdad Me apetece Llevo días sin jugar Llevo días sin jugar con ella Y a lo mejor para vosotros en el canal No es mucho, pero Yo la verdad que llevaría Llevaré una semana Y yo creo que con mi novia Tengo que jugar ya, ¿no? Yo creo que ya es una falta de respeto Que no juegue con ella Más de dos partidas O dos horas al día, ¿no? Ok, ¿por qué la luz de este drone en azul? ¿Es azul? No entiendo Vale, voy a poner esto aquí Perfecto Voy a poner esto aquí también Perfecto Ok Y nos vamos a quedar aquí, ¿eh, gente? Nos vamos a quedar aquí, yo creo Que no me pueden matar desde el otro lado Así que nada Eh, vale ¿Qué quieren? ¿Los forzar ahí o no? A mí me da igual Porque me voy a quedar con una escopeta ahí Así que nada Vale Pues vamos a ver qué tal Es que es lo que digo Llego tiempo sin jugar con Con, con Ela Con la escorpión de Ela Perdón Con la Con la Efeo Con la escopeta de Ela Así que, pues como digo Hay que jugar con ella Lecho Hay que darle Hay que darle brillo Que la verdad que se me está ensuciando Hay que, hay que limpiarla Que llevo ya tiempo sin jugar con ella Vamos allá Vamos a ver qué tal Hay que ver cuidado Porque me puede entrar peña, gente El escudo tampoco está Tan bien puesto, ¿sabes? Así que, ojo con eso Ok, vamos a quedarnos aquí El mod si realmente me coge esa ventana Así que Ok ¿Veis? Buena Más gente, eh Me ha traído una flash Así que esa no es la sacia Ojo, eh Ahí tenemos gente por atrás Uff Ya está en la ventana What the fuck La Sofía ya está en la ventana Es un set, you guys Están ya dentro Toda esta peña que hace todo fuera No entiendo No entiendo que hace todo fuera La verdad Están ya literalmente todos dentro La Sofía estaba en baño ya Estaba fuera de baño, ¿sabes? Pero ya había, habría Había, había abierto Todo el set Básicamente Para que os hagáis una idea Así que, bueno La verdad Como no hablan No tengo ningún tipo de información Así que, pues A ver Archie se la hace Se la pueden hacer, eh No sé qué están haciendo los atacantes Pero no están planteando ni nada Y tienen el punto El punto limpio Básicamente Así que Pues bueno Mejor para ellos Mira El mozillo ha cogido posición ya No saben que está ahí No Amigo Ya está Se la está Está complicado la cosa Uff Buen tiro Y el bandit ese Que hace aquí, tío El bandit este no se entera, ¿no? Ni me he dicho, ¿qué pasa? Como lo tengo aquí arriba Me calla toda la boca Pero no creo, ¿no? Era el back El back ya estaba por aquí abajo ¿Dónde se ha medido? No entiendo Esta partida que es random, eh También os digo Menudo Warband Nos ha salido en la primera ronda Por la cara, eh Me salió el otro día también Que se la pegué Bueno, se la pegué a un guiri Estaba jugando con Melo Estaba jugando con Jagger Esta peña Y se la pegué a un guiri Del equipo de bikini Una partida personalizada Básicamente Con equipos aleatorios Y le metió un guantapa Un pavo Con Warband Que lo vais a ver En un vídeo Que, guau Encima fue con la P10 Rony, tío Es que me mola mucho este arma De verdad os lo digo, eh Me la gozo muchísimo Con este arma, tío Es que es muy buena, gente, tío Es muy buena este arma, tío Es que aunque tenga 20 balas, tío Revienta Me mola mucho este arma, tío No sé Desde el primer día Que la probé, tío Me gustó ¿Sabes? Me parece un arma muy buena, tío La verdad Para hacer este tipo de cosas, no Pero, bro Es un muy buen arma, tío Están los dos tocados Bueno, el mozi no Pero el mozi va a tirar No, tío Uh, buen rola No sé hasta qué puto Eso ha sido algo Tal, pero ¿Qué está haciendo el mozi, tío? No sé qué está haciendo el mozi Sinceramente A ver Vamos, amigo Confíente No me caso Vale Está la puerta doble ahí Perfecto Bueno Ah, que lo acabo matando por el rano Tú, impresionante Que lo acabo matando por el rano Tú Madre de Dios Ah, bueno Claro Se había comido el polvo de Ela Así que, pues bueno Nos llevamos ahí una asistencia bastante, bastante guapa Eh, he tabulado sin querer Perfecto Me encanta Vale, pues vamos a Vamos a ir a Ela Trap best Impresionante, eh Vale, vamos a ir a cocina Y voy a seguir jugando con Ela La verdad Así que nada Vamos allá Vale, pues la verdad Que se nos complicó La anterior defensa Parece ser que con esta gente Pues bueno Ela está bastante, bastante complicado Aparte, es un punto que también No os digo una cosa No es muy indicado para jugar con Ela Somos tres Así que veremos a ver lo que hacemos Hay que jugar bastante, bastante agresivo Si queremos ganar esto Así que nada Vamos a intentar ganar Si no, la perdemos Pues bueno Se le da la mano A los rivales Y ya está Y perfecto Ok Vale, están poseando para atrás Ok Básicamente están poseando La paga de estas ha ido Nah, se lo pongo Nah, me la pegó Bueno gente Espero que os haya molado el vídeo Efe, la verdad Ya sabéis que Bueno, un buen like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Me la pegó bien este pavo, eh Nah, Efe, tío Nos vemos gente Un placer Chao Un beso Nos vemos Chao